¿Qué es lo próximo para mí si no logro lo que quiero esta noche? ¡Muchachos! ¡Bombazo directamente a la mesa de comentarios en francés! Una nueva era comenzó en WrestleMania 40 y ahora las superestrellas se dirigieron al viejo continente para escribir un nuevo capítulo desde Lyon, Francia. Hola a todos, yo soy Andrea Basarte y les traigo todos los resultados de WWE Backlash 2024. Eso va a explotar de esta manera para comenzar esta edición de Backlash desde Francia. ¡Cao Tamatonga! Tamatonga es especialista en lucha por equipos. Sí lo hizo en el Japón. Él sabe lo que está haciendo al lado de Solo Shikóa y ambos están estando por primera vez al escenario de Backlash y van a escribir sus nobres en alto. Porque después de todo yo quiero pensar que Roman Reigns está pendiente de lo que está sucediendo. Mira, una lucha limpia y tranquila no está en el ADN de este combate. Esto va a ser así. Así. Se quieren destrozar. Y esto, mira para allá. Y no sé cómo se dice en francés. Si no, le gritara, ¡corre! ¡Corre! ¡Suficiente! ¡Basta, basta! ¡Oye! ¡Un momento! ¡Es suficiente! Dije que se pararan, se detuvieran. ¡Muy bien! Muchachos, quieren mandar al demonio a las reglas. Quieren hacer paralizadora a la seguridad, a los agentes. ¿Saben qué? Pues le digo a ustedes, hagan lo que les dé la gana porque combates y descalificaciones y contigo fueras. Es una lucha callejera. ¿Cómo se arriesga? ¡Wow! ¡Se lanza con super plancha, sapo! Parte la mesa, parte el alma de Tapatonga y él se parte la ñangana, pero lo hace. Sin importar de un mañana. Dolor propio, pero todo por destrozar al oponente. Y hablando de destrozar, será que se acercan las tres letras más peligrosas del entretenimiento deportivo. Pero lo está pidiendo la gente y eso no necesita traducción. ¡Oh! Sin embargo, somos igual, se defiende. Tremendo sofá por el rostro. Cuidado. Este hombre ha dejado frío al propio Yosina. ¡Zojo! ¡Yida Saboana sobre la mesa de comentarios para el hijo ilustre de San Luis, Missouri! Bueno. La Billy se le sale por los foros en este momento. Yo creo que Paul Heyman va a tener que irse en la fila de desempleo. Porque después de esto... ¡Oh! ¡Oh! Este muchacho es bueno, te lo dije antes. ¡Cuidado! ¡Cuidado que esa camita está todavía atendida! Y conoce la psicología, repito, de lucha por equipo. ¿Sabes cuándo se hace el muertito? Para después que al salirse con la suya. Mira, sin embargo, Kaor nos cede. ¡Qué cabezazo limpio ahora! ¡Ya te lo dije! Y lo de Tonga tiene que ver con la isla de donde provienen ellos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un suplex paquete! ¡Dios bien, con un aterrizaje! ¡Esa era la señas! ¡Mi madre lo ha desmadrado! ¡Mira a Paul Heyman! ¡Está sufriendo! ¡Se le cayeron los pelos que le quedaban del susto! ¡Pero cómo no! ¡Mira cómo han quedado! ¡Y los dos caminaban sacrificándose también! Pero entonces, ¿será que ambos tenemos razón y no va a haber nadie ganador? Los cuatro están totalmente perdidos, perdidos. ¡Te lo dije que temía por la carrera de los cuatro! ¡Mira, mira, uno! ¡Y dos! ¡Y trrrr! ¡Eh! ¡Oh, qué! ¡Qué te... ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi Dios! ¡Tú no lo haces aquí ahora! ¡El hermano! ¡El hermano de Tabatón está aquí en Francia! Tiffany Stratton tiene que ser considerada como la posible campeona, hay que decir. ¡Mira, yo no creo en eso, ahí todo el mundo riega de todo el mundo cuando se trata del título! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Él dice que es Tiffy Time, Bailey le dice, bueno ya vas a ver si es Tiffy Time o no es Tiffy Time, estamos por enterarnos, pero como puedes ver en su relativo corto camino dentro del WWE per se, estuvo causando estragos en NXT. Menos que te dejen fuera y de alguna manera te descalifiquen porque ya no puedas competir. Tiffy, Tiffy, directamente va a conectarla. Qué hermosa ejecución de parte de Tiffany Stratton. Lo puede hacer 7000 veces durante un combate y queda enterita. ¡Oye, Tiffy! ¿Qué fue lo que les dije? Ajá, es Tiffy time, miren el reloj que lo dice. ¡Uh, topetazo cruzado de la campeona! Y dijo, no mamita, tu reloj está malo. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué metralla la de Mayle, a la cabeza de Tiffy! ¡Oye! ¡Ella fue a buscarla! Y pensaba que iba a resolver el problema y el problema la resolvió a ella. Y ahora se va a dancer desde allá arriba. Me parece mala onda de… ¡Oh, Miquel la desnujo en este momento! ¡Eh! ¡Mira cómo lo hace! Lo hace, mejor dicho. ¡Ah! ¡Ah! ¡El acordeó directamente sobre la mesa de comentarios! Y creo que Naomi acaba de quedar completamente eliminada de esta conciera. Y busca hacer lo mismo con Mayle sobre la mesa de comentarios en francés. ¡Misumil! ¡Directamente va a la mesa también el poder de Tiffany Stratton! ¡Ajá! Ahora va a regresar a ambas. Creo que pudo haber vencido a una primero, ¿no? ¿Ella quiere vencerlas a las dos al mismo tiempo? ¡Oh, oh! Ya lo había hecho antes. En el camino aquí he estado practicando básicamente para este momento. ¡El portal va a ser hermoso! ¡Oh, pero ella está bien! ¡De puerta del camino! ¡No lo iba a hacer! ¡No lo iba a permitir! ¡Oh, directamente! ¿Cómo se unen? ¿Esto fue casual? No sé. ¡Mira! ¡Y ese era mi miedo más grande que se iban a unir en contra de Tiffany! Tupaze TV Tupaze TV Tupaze TV Pero se dijo que no los necesitaba, J.D. Mcdonald. Lanza para la victoria, uno, dos y trrrr. Wow, y no sé cómo pudo quedarse en esto porque ahora va a estar diciendo... Pero yo no estaría tan seguro, sobre todo después de que logra esa lanza. Finn Balor, también recibe Finn Balor, el príncipe excampeón en pareja, indiscutido al lado de Damian Priest. Pero espera que Mary Ben Jeyuzo sigue en control. Lo madruga con tremendo impacto, ahora sí lo hace girar como quería. Y eso que Damian no pidió ayuda. Bueno, pero es que yo creo que Damian Priest no se me da en cuenta de que fin... Al sur del cielo para la victoria. Hace enganche de pierna, un poco tardío. Uno, dos y... Wow, qué cópico no puede ser. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho Jeyuzo? Dios mío, vamos a buscar la plancha de Uso, vamos a buscar la plancha de Uso. Está escalando, el universo está con él, plancha de Uso en el centro del ring. Damian Priest podrían perder. Uno, dos y... ¡Wow! ¡Ay! ¡Oxígeno, por favor! En el último segundo. También fue campeona de Next Dia, al igual que Asuka. Mira la unión, mira la unión, mira la unión. ¡Gran historia! ¡Umpana! ¿Viste el vuelo, lo alto que la lanzaron? ¡El codo loco! ¡El codo loco para Bianca Belén para retener! Uno, dos y... Y no, 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 ningún, no se vistan que no van. Punta. No, pero el poder de esta mujer Mira, 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 mira ¿Cómo tiene espalda para esto? Mira, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué está hecha esta tormenta? Compadre, quedó jaded Y ahora sí, el KOB, el beso de la muerte Directamente sobre su compañera de equipo La va a vencer Uno, dos y tres Y tenemos nuevas campeonas en pareja Las ganadoras y nuevas campeonas en pareja de WWE La siguiente contienda está pautada a una caída Y es por el campeonato indiscutible de WWE Presentando a la rentadora de Gainesville, Georgia Con un beso de 220 libras Él es el fenomenal AJ Styles Algo así como 100 kilos, amigos Ven como se mueve la cámara, ¿cierto? Y su oponente de Atlanta, Georgia Con un beso de 222 libras Él es el campeón indiscutible de WWE La pesadilla estadounidense Cody Rhodes ¡Ay Dios mío! ¡Oh! La peor parte la llevó El ejecutor que no esperaba a Cody que ejecutara Y va a ser supuestamente en detrimento del fenomenal Pero la experiencia hace que cambie la dirección Y este momento tiene que ser tan desesperante para él Tiene que ser algo como de embrujo No poder vencer a Cody Rhodes ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cómo lo mete de cabeza contra la lona! Uno, dos En su variante de derribado de bombero Parece un martillo en juego que tampoco termina el trabajo Con el rostro que estés encendido ¡Ey, ya está! ¡Como si viene un fantasma! ¿Cómo es posible que el Jombo tenga tanta energía? Parece cosa de brujería, parece un embrujo Y ahora a patada al rostro, a patada al rostro ¡A patada! Esta vez no funciona Busca el Cotter, busca el Cotter ¡No, no! El Cotter en el centro del ring para la victoria ¡La cobertura! ¡Ay, ya está! Uno, dos y trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr La crucijada ha llegado para el fenomenal que lo revierte Hace el enganche para Cody Le mete la pierna y... El Clash, el Clash Ahora sí lo tiene en la posición correcta Lo vuelve a revertir Cody Hace catapulta, va por la chorrera Le monta el peso Uno, dos y... No hay tres todavía Hay el lazo, Cody ¡Súper Cotter! ¡Súper Cotter! ¡Cómo escala el cielo! ¡Cómo se eleva por las cuerdas! Y miren que lo hace bien, pero este es de los mejores que le he visto ¡Sí! 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 En el rostro... Amigos, estos fueron los resultados de Toby y Toby y Toby Backlash 2024 Déjanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito Síguenos en todas nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Toby y Toby y Español Para que no te pierdas más contenido en tu idioma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!